El Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar la versión española del Índice de Libertad Económica que elabora cada año la Fundación Heritage en Estados Unidos, tratando de medir el grado de libertad económica y de calidad institucional a la hora de proteger la propiedad privada que existe en 178 países del mundo. En general, cabe decir que existe una estrecha relación entre libertad económica y desarrollo y prosperidad económica. Las sociedades más libres tienden a ser las sociedades más prósperas porque generan ecosistemas dentro de los cuales se puede generar esa riqueza, se puede emprender, se puede ahorrar, se puede invertir para generar, para acumular, para innovar en forma de creación de riqueza sin que el Estado te la confisque o sin que el Estado añada pesadísimas cargas sobre tus espaldas, impidiéndote de llure o de facto que emprendas esas iniciativas dirigidas a generar riqueza para el conjunto de la sociedad. Entre las sociedades más libres del mundo, de acuerdo con este índice, encontramos algunas de las sociedades que son también más prósperas del planeta. Por ejemplo, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Taiwán o Reino Unido. Sociedades relativamente libres y sociedades relativamente prósperas. ¿Y qué posición ocupa España dentro de este ranking? La posición trigésimo novena. España ni siquiera está dentro del grupo de economías libres o de economías mayoritariamente libres, sino que se encuentra dentro de la categoría del índice moderadamente libres. ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo España tan mal como para puntuar tan relativamente bajo dentro del índice de libertad económica? ¿Por qué, de acuerdo con este índice, no tenemos una economía libre o al menos mayoritariamente libre? Bueno, pues hay cinco aspectos en los que lo estamos haciendo especialmente mal. Cinco aspectos que podríamos agrupar en tres categorías. Estado de derecho o imperio de la ley, tamaño del estado y libertad regulatoria. En cuanto al estado de derecho, obtenemos una mala puntuación en el apartado de eficacia judicial. El índice de libertad económica destaca que nuestros juzgados son tremendamente lentos a la hora de resolver las distintas controversias que se les plantean, generando con ello un alto grado de inseguridad jurídica entre los ciudadanos. Por tanto, un aspecto a mejorar sería la eficacia del sistema judicial. Sin una justicia independiente, sin una justicia rápida, las reglas mínimas que deberían existir en una sociedad liberal ni siquiera se pueden aplicar plenamente porque están en suspenso hasta que los tribunales se terminen pronunciando. Eso en cuanto a la mejora del estado de derecho desde el punto de vista económico. Luego, por supuesto, hay muchas otras cosas que mejorar desde el punto de vista no económico, pero desde el punto de vista económico lo más urgente es mejorar la eficacia de los tribunales. En el grupo de tamaño del estado, la Fundación Heritage y el Índice de Libertad Económica destaca que tenemos un estado muy grande que además nos añade una muy pesada carga fiscal sobre las espaldas de los ciudadanos. Aunque en el debate en el que nos encontramos ahora mismo parecería que España tiene un estado relativamente pequeño, porque es verdad que otros países europeos tienen un estado más grande que España, dentro del contexto mundial España es uno de los estados más gigantescos del planeta. En el año 2019, porque los datos de este índice son de 2019, ni siquiera hemos incorporado el crecimiento espectacular que ha experimentado el estado durante el año 2020, durante la pandemia, en el año 2019 el sector público absorbía el 41% del PIB español, es decir, el 41% de toda la actividad, de toda la riqueza que se genera anualmente dentro del país, era manejada por el estado. Y para que el estado pueda manejar el 41% del PIB del país, evidentemente tiene que extraer una cantidad al menos cercana, porque también existe el recurso al endeudamiento, en forma de impuestos. Por tanto, el estado sustrae muchos impuestos de la sociedad para luego poder gastar esos impuestos como el estado, y no los ciudadanos, no cada ciudadano considera oportuno gastar. Un estado muy grande, un estado donde los políticos deciden mucho y los ciudadanos deciden muy poco, un estado donde los políticos meten mucho la mano en el bolsillo a los ciudadanos porque tienen que financiar ese gigantesco gasto público, es un estado que achica la economía libre, que asfixia la economía libre. Por tanto, otro aspecto a mejorar para impulsar la libertad económica dentro de España sería reducir el tamaño del estado, reducir el gasto público y reducir los impuestos. Por cierto, a este respecto, fijémonos en la aparente contradicción que existe entre esta crítica y la anterior. En el caso anterior hemos dicho que la justicia, que está mayoritariamente manejada por tribunales públicos, por tribunales estatales, es muy ineficiente dentro de España porque es tremendamente lenta. Y ahora estamos diciendo que el estado maneja muchísimos recursos, que es un estado gigantesco, aunque puede haber otros estados en Europa mayores, pero España tiene un estado gigantesco, maneja más del 40% del PIB, más del 40% de todo lo que se produce dentro del país cada año. ¿Cómo es posible que siendo un estado tan gigantesco, luego tenga una justicia, administre una justicia tan ineficiente? Bueno, pues porque como ya hemos explicado muchas veces, quien mucho abarca, poco aprieta. El estado debería ser muy pequeño pero muy eficaz en aquellos servicios que monopoliza, como el servicio de la justicia. Es decir, debería concentrar los pocos recursos que maneje en tener, por ejemplo, un sistema de justicia muy rápido y muy eficiente. En cambio, nuestros estados son estados hipertrofiados que hacen de todo menos aquello que acaso tendría algún sentido que administraran, como podría ser la justicia. Se dedican a manejar las pensiones, se dedican a manejar la educación, se dedican a manejar la sanidad, se dedican a manejar las infraestructuras, se dedican a manejar la dependencia, se dedican a manejar empresas públicas, se dedican a manejar subvenciones a empresas privadas y todo eso, que son actividades de las que no se debería ocupar el estado, hacen que luego a la justicia, que si es una actividad de la que a lo mejor si se tiene que ocupar el estado, no le lleguen prácticamente recursos y sea una justicia lentísima, que por tanto no pueda cumplir con su función esencial dentro de un estado de derecho funcional. Por tanto, un estado más pequeño, con menos carga fiscal y con un uso más racional, mejor enfocado de los recursos que maneje. Menos dispersar los recursos por todas partes y más concentrarlos en aquellas actividades que deberían ser nucleares de un estado de derecho. Y por último, dentro de la categoría de libertad regulatoria, el informe de la Fundación Heritage, el índice de libertad económica, destaca que España tiene escasa libertad empresarial y escasa libertad laboral. Falta libertad empresarial porque es costoso y lento iniciar la actividad empresarial en España. En algunos sectores, de hecho, ni siquiera se puede iniciar la actividad empresarial sin tener el placer del poder político correspondiente, porque es gravoso mantener una empresa en España y porque es complicado y lento cerrar una empresa en España. Y no existe libertad laboral porque, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, la maraña regulatoria dentro de la legislación laboral española encarece, dificulta, obstaculiza la creación de empleo de calidad, la creación de empleo indefinido. El informe destaca, de hecho, el grave problema que supone la dualidad del mercado de trabajo en España, de tal manera que hay una parte del mercado laboral que está hiperprotegido con contratos indefinidos y otra parte que está desprotegido a través de contratos temporales y que la hiperprotección regulatoria de unos explica la desprotección económica laboral de otros. Por consiguiente, aquí tendríamos otro campo potencial de actuación para incrementar nuestra libertad económica que pasaría por liberalizar el mercado laboral y el mercado empresarial. En definitiva, el índice de libertad económica, sin seguir una metodología especialmente sofisticada porque no la sigue, es un índice bastante sencillo, en ocasiones de brocha gorda, pero es un índice que tiene la virtud de destacar cuáles son nuestros problemas fundamentales para conseguir incrementar nuestra libertad económica y, por tanto, nuestra prosperidad. Los dos ejes de actuación, los dos principios orientadores de la política económica que debería seguir España son, por un lado, reducir el tamaño del Estado para poder bajar los impuestos al tiempo que se reorienta el escaso gasto público que concentra un Estado en aquellas actividades que son imprescindibles para sostener la infraestructura del Estado de Derecho, por ejemplo el sistema judicial, y por otro, liberalizar la economía, no añadir innecesarios costes regulatorios, no digamos ya prohibiciones de inicio de actividad, sobre empresarios y trabajadores. Más mercado y menos Estado. Ese debería ser el camino a seguir y, por desgracia, es el camino opuesto al que está siguiendo el actual gobierno de PSOE-Podemos. Recordemos que, justamente, los dos ejes de actuación que tiene el actual gobierno son, por un lado, incrementar todavía más de manera muy sustancial el tamaño del Estado, más gasto público y más impuestos sobre las espaldas de todos los ciudadanos, olvidándose, eso sí, de la infraestructura básica del Estado de Derecho. Es más, cuando este gobierno piensa en la justicia, lo hace más bien para asaltar la justicia, para minar la independencia del Poder Judicial, en lugar de para dotarla de más recursos, de los recursos que necesita, para poder desarrollar su actividad con suficiencia, con autonomía y con eficacia. Y, por otro lado, el otro eje de actuación de este gobierno es añadir mucha más carga regulatoria dentro de nuestra economía para que así, desde las administraciones públicas, desde el gobierno, se pueda controlar de un modo mucho más directo a los agentes económicos. Se pueda controlar mucho más las decisiones cada vez menos libres que adopten empresarios, ahorradores, inversores o trabajadores. En definitiva, el gobierno de PSOE-Podemos apuesta justo por lo contrario de lo que decíamos antes. No por más mercado, por más sociedad civil y menos Estado, sino por más Estado y menos mercado. Es decir, y en última instancia, apuesta por menos libertad y por menos prosperidad. No. ¡Gracias!